Al momento que un aspirante se registre como precandidato, firmará una autorización para ser sometido a una investigación patrimonial fiscal y penal, informó el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Manuel Herrera. Se cumple con la exigencia del líder nacional de evitar la postulación de candidatos delincuentes. Bueno, comentar lo que fue en la última sesión del Consejo Político Nacional, en un gran mensaje del presidente Malezor Beltrón, manifestándolo a la sociedad, la apertura que tenemos y como aspirantes, quien así se registre, firmará un documento donde la propia comisión, el partido, hará una investigación, hablo de la situación patrimonial fiscal, de no tener antecedentes penales y una serie de acciones que tendremos que tener de manera obligatoria y de frente a la sociedad, los mejores perfiles que encabecen, no nada más la candidatura a la gobernatoria. Hablamos de todos los espacios que habremos de renovar en el año venidero, la sociedad tiene que conocer y tenemos la obligación como partido de ser los mejores perfiles con el mayor respaldo social para ganar la confianza de la gente.